¡Hola, hola, hola, caracolás! Esta vez os traigo otro desafío de Cizu World, del videojuego de Michael Jackson de la Sega Mega Drive. Tenemos que poner máxima dificultad, dificultad hard, y tenemos que pasarnos la primera fase sin que nos toquen, sin poder usar la habilidad especial. ¡Oh, yeah! Y... ¡Uy! Consiguiendo un mínimo de 10.000 puntos. Vamos allá, tenemos que rescatar a todas las niñitas. ¡Je, je, je, je! ¡Vean! ¡Mata a los enemigos con su estilo! ¡Toma ya! ¡Qué pasada el juego! ¡Ja, ja! Y la música que le han puesto también, la de Smooth Criminal. ¡Espectacular! Pues no sabía yo de la existencia de este juego, y la verdad es que me llamó mucho la atención que hubiese un videojuego de Michael Jackson. Es bastante interesante. ¿Qué haces tú, puta? ¡Uy, uy! ¡Que se nos tira encima! Venga, que esto es pan comido. Ahí tenemos otra niñita. ¡Vale, ya está! Ahora tendremos que enfrentarnos al boss. Ahí está. Aunque... Ah, no, no, realmente no tenemos que matar al boss. Ahora nos vendrá una horda de... De pavos salvajes por ahí atacándonos. Vale, vale. Mucho cuidado por aquí. Joder, que se nos amontonan. Vale, esto... Lo difícil que tiene es que se nos pueden amontonar. Vale, ya está. ¡Ya está! Desafío superado. 10.500 puntos. Toma ya. ¡Oh, yeah! ¡Cómo mola! Bueno, amigos, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!